CNS Florida Central sigue tras el fútbol, esta vez las campeonas del mundo y el seleccionado de Estados Unidos entrenan en el Citrus Ball de la ciudad de Orlando, donde se ve la fanática acompañando su selección y viendo como cada vez más el fútbol en este país coge fuerza. El día de mañana las campeonas se enfrentan al equipo suramericano de Brasil y será una excelente exhibición de lo que es el balompié, por eso invitan a los aficionados a este deporte para que asista masivamente al estadio Citrus Ball. Además, este juego es preámbulo de lo que será el inicio del fútbol profesional femenino en la ciudad de la fantasía, pues para el 2016 Orlando City tendrá su propio equipo, el Orlando Prime. Estamos con Lenny Santiago, él es el vicepresidente de comunicaciones del Orlando Soccer City. Lenny, ¿la importancia de traer la selección femenina de los Estados Unidos a Orlando? Bueno, es una cosa muy importante para los aficionados del fútbol, aquí tenemos más de 40.000 personas que vienen para ver los partidos de Orlando City y veremos a ver a lo mejor 40.000 personas que vienen a ver el partido mañana del equipo de Estados Unidos contra Brasil. Está tomando mucha fuerza el soccer aquí, el fútbol, en Orlando. Vimos que esta semana también hubo el anuncio, la semana pasada, de que Orlando Soccer City va a tener un equipo femenino también. Sí. Cuéntanos acerca de eso. Bueno, aquí en Orlando City estamos muy orgullosos del anuncio del Orlando Pride, que es el equipo femenino de la National Women's Soccer League, que vamos a lanzar el 2016 y esperamos que el equipo esté en la misma forma de Orlando City, el equipo profesional de los hombres, que es un equipo que quiere ganar campeonatos, que quiere suceder, que tiene bastante soporte aquí en la capital del fútbol, que nosotros llamamos aquí en Orlando, que ya hemos visto, con todo el soporte del público. Lenny, cuéntanos acerca del resumen del season del Orlando City, del equipo de los hombres. ¿Cómo lo viste? Mañana es el último partido, hay una reunión en Dantadon para el último partido del season, todavía hay esperanzas, pero cuéntanos un poco de las sensaciones que has tenido durante todo este torneo. Bueno, es una temporada histórica para el equipo, para la ciudad. Ya hemos ganado cinco partidos corridos y tenemos la posibilidad de ganar el sexto mañana y con esa chance, esa posibilidad de calificar para los play-offs, que eso para un equipo inaugural en la MLS es una cosa grande, un gran accomplishment para el equipo. Para nosotros estamos muy orgullosos de eso y invitamos a todo el público que vengan a Wall Street mañana, a las tres empezamos las festividades para ver el partido a las cinco. Y por último, para la comunidad hispana, ¿qué mensaje tienes para la comunidad hispana frente a lo que ha pasado este torneo y para el que viene el próximo año? Bueno, la comunidad hispana nos ha soportado inmensa, el soporte es inmenso de la comunidad hispana para el equipo y cuando viene uno oye las canciones en español y los jugadores tenemos un tercio y los jugadores son hispanos y los han sentido como si estuvieran en casa. Y para eso les damos las gracias, muchísimas gracias de todos los equipos, de todos los jugadores y el staff del equipo y que nos siguen a soportar el próximo temporada que viene y que esperamos a ver qué logramos mejor el próximo año. ¡Gracias!